Querétaro, guión Luego de un periodo de investigación, y con base a una orden de aprehensión otorgada por un juez de control, policías ministeriales detuvieron a una pareja que maltrataban a una sobrina que tenían bajo su custodia o al menos eso se presume. Ayer elementos de la Policía de Investigación del Delito, PIT, realizaron la detención de dos personas, una mujer y un hombre, en el centro de la ciudad de Querétaro, probables responsables del delito de violencia familiar, en agravio de una menor de edad. De igual forma, la Fiscalía inició la carpeta de investigación, con motivo de una denuncia de un vecino del centro histórico de la ciudad, que manifestó que al lado de su domicilio maltrataban a una menor de edad en forma reiterada, activándose de inmediato los protocolos y medidas de protección para menores, y se dio vista al representante social de menores. Mundo Niña ingiere crack creyendo que eran dulces de su guardería con conocimiento de lo anterior, agentes ministeriales recabaron elementos probatorios contundentes para que una fiscal solicitará, y obtuviera de un juez de control la orden de aprehensión en contra de dos personas, que le causaban graves daños físicos y psicológicos a la ofendida. En cumplimiento a la orden judicial, integrantes de la PID se desplazaron a un domicilio de la calle 5 de Mayo, en el centro de la capital queretana, donde fueron aseguradas las dos personas, quienes son tíos de la menor. Asimismo, se constataron las malas condiciones en las que éste estuvo viviendo, hasta antes de que fuera puesta en resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, identificándose que la tía, originaria de Cuernavaca, Morelos, se autodenominaba como esotérica. Mundo reclaman a EU por niños migrantes en las próximas horas se llevará a cabo audiencia inicial en la que la Fiscalía solicitará la vinculación a proceso de estos chacales que tenía como tíos esta pequeña. Derivado del cateo realizado en la zona centro de la capital, se constató que las personas aseguradas, mantenían a la menor en condiciones precarias para su calidad de vida, pues la obligaban a comer alimento para perro y tomar su propia orina, inclusive le habían cortado la totalidad de su cabello. Además, tiene sobre su cuerpo más de 20 heridas provocadas, principalmente por tablas y palos de madera. El DIF estatal a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estuvo pendiente en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Querétaro en este caso. Viral es alumna le dice que hay ese viejo lesbiano a su maestro, y la reportan justicia imputan a descuartizador de Catepec y su pareja por feminicidio.